Vamos a dar los buenos días y bienvenido al programa. Muy buen día a ustedes. ¿Le puede quitar la mascarilla? Como estamos en distanciamiento. Buen día para todos ustedes. Buenos días. Un placer tenerte aquí. Gracias a Dios que no ha permitido estar aquí. Yo soy una persona de poco hablar, pero sí me gusta que donde me invitan poder ir. Y aquí estamos. Mira, había hecho unas críticas y pedí incluso que se te invitara o que tú nos visitaras. Porque siento que el ayuntamiento y el consejo en cierta forma tienen una distancia, que no solamente el distanciamiento social obligatorio, sino institucional. Y que debía de saberse en el pueblo que se estaba produciendo el pasado 24 de abril. Es decir, que por primera vez en 52 años, la República Dominicana separó las municipales de las congresuales. Y ahí estamos. 24 de abril, por el día del ayuntamiento, es cuando se dan las memorias o cambios de directiva como sucedió. Exacto. Explícanos esta etapa de tu gestión como regidor. Bien. Para todos fue una gran sorpresa de que se separaran las municipales con las congresuales. Pero este 24 que pasó de abril, me eligieron a mí como presidente de la sala capitular. A unanimidad, 13 de 13. Ah, qué bien. Hace muchos años que no pasaba eso. No, ciertamente. Y nos sentimos bien orgullosos de eso. La misión de nosotros en ese ayuntamiento es seguir ayudando a este pueblo, a los barrios. Y conjuntamente con el alcalde, yo sé que vamos a tener una mejor comunicación en esta gestión. Porque yo soy de la persona que me gusta rehabilitar las cosas y ayudar a la persona, a los barrios. Y yo entiendo que el alcalde va a tener una buena comunicación con todos nosotros en este periodo 2021. Nick Keuris. Gracias. Algunas de las cosas que hemos podido percibir como ciudadanos de San Francisco, como comunicadores, y así lo manifiesta la gente a través del espacio y en las calles. San Francisco de Macorís tiene serias dificultades con algunos temas muy específicos. El tema de la recolección de los desechos, el tema de los semáforos, por citar dos. El tema de las informaciones, ayuntamiento, de que le llegue a las comunidades, a los barrios. ¿Qué está haciendo la alcaldía? Nos gustaría saber, ¿cómo podrías tú lograr que esto se normalice un poquito? Porque ciertamente hay un problema interno que se refleja en la ciudad. ¿Qué podrías o qué piensas hacer? Ya hablaste de viabilizar, de comunicación. Lo primero es que si puedo reunirme todos los días con el alcalde, lo voy a hacer. Con muchas inquietudes para que las resolvamos. Porque eso no se trata de regidores ni alcaldes. Eso se trata de una gestión que tiene que producirse en este nuevo año. Y por qué no en la gestión completa, de aquí para adelante por lo menos. Que se empiecen a normalizar las cosas. Para que este pueblo vea el cambio que necesita en realidad San Francisco de Macorís. Por eso dije que si tengo que reunirme todos los días con el alcalde, lo vamos a hacer. La oficina va a estar ahí siempre. Niqueuri va a estar ahí todos los días, si Dios nos lo permite, a menos que no haya un imprevisto. Estas oficinas están abiertas para ustedes, para la prensa. Muchas gracias. Para cualquier pregunta, cualquier inquietud. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Y si no tenemos la información, la buscamos. Muy bien. Para eso fue. Mira, hay un aspecto que compete directamente a la sala. Y a mí me preocupa. A raíz de que hemos descubierto, porque nos hemos enterado por la ejecución de obras, o intenciones de obras en la ciudad, que a mí me ha preocupado enormemente. Es el caso de la intención de la urbanización en Villa de San Diego, que aún es zona productiva agrícola, y que el ayuntamiento no ha definido esa zona de desarrollo urbanístico. y la zona de Guiza, con desvío de río, con un impacto al ambiente porque destrozaron árboles para viabilizar ese proyecto, y que poseen una no objeción del director de planeamiento urbano de entonces. Lo lamentable es que eso, no objeción, como si tuviera el poder, el departamento, y no la sala, que es la que lo tiene, dice, no nos oponemos, no objeción a la realización del proyecto, es viable. Nada más. Y empezaron. Y empezaron. Tú como presidente, ¿qué consideras de esta preocupación mía? Y si ustedes están dispuestos a transformar, primero, volver atrás el organigrama del ayuntamiento, donde verdaderamente la sala es la que tiene la potestad de uso de suelo, y que luego el planeamiento urbano sea verdaderamente la dirección técnica para evaluar los proyectos de obras y someter a ustedes las solicitudes de cambio de uso de suelo y los proyectos al final, luego que se haya aprobado. Si estás tú consciente de esto. Sí, mira, yo puedo decir que fui presidente de la Comisión de Obras Públicas, porque ahora en estos entonces va a pasar a otro regidor. Pero sí, en esta gestión de presidente de Obras Públicas, yo me preocupé, porque es verdad que en la sala capitular no sube un expediente ni para construcción, ni para nada. Nosotros en esta gestión solamente aprobamos dos usos de suelo y no aprobamos ninguna construcción de cuatro, cinco, seis, siete, ocho niveles. No nos subió nunca en esta gestión. Le mandé una comunicación al Departamento de Planeamiento Urbano. Ah, pero qué bien que tú te has dado cuenta. Por escrito, porque yo vengo de una pasada gestión modelo prácticamente y me gusta que las cosas queden bien para todos, porque si todos estamos bien nadie va a hablar del tema. Entonces, ahora como presidente nos vamos a enfocar, porque quiero yo decirte, Francis, que independientemente de que hayan pasado los años y haga una edificación de cinco o seis niveles, uno puede injuiciar ese que aprobó, eso sin consentimiento de la sala, el nombre que esté firmado ahí, porque eso era lo que yo decía y me decían que no, que eso fue una pasada gestión, que eso fue de qué sé yo cuántos años. Pero yo digo, pero la ley no es pasada, la ley siempre está vigente. Y si usted irrumpió un error en 20 años, usted puede pagarlo en 20 años, porque mira lo que está pasando ahora mismo. Hace 16 años que se armó esto de la corrupción y todo esto. ¿Y quiénes están cayendo presos? Esa misma persona de 16 años atrás. Eso era lo que yo le decía. Yo le decía, pues vamos a injuiciarlo, vamos a abrir un juicio, vamos a llamar a quien firmó ese edificio de cinco plantas sin parqueo. Vamos a injuiciar ese que firmó, el que se me robó la acera del peatón. Y así nos quedamos. Pero ahora... Me satisface oírlo de ti como regidor, que son de las tareas de vigilancia. Exacto. Porque fíjate, la alcaldía debe de tener, en cierta forma, un cuerpo de vigilancia a través del planeamiento urbano fuerte. Y el planeamiento urbano, ser en la entidad que verdaderamente le dé las recomendaciones a la sala antes de tomar decisiones sobre proyectos que tienen que ir a la sala, que tienen que ver con construcción y del urbanismo. Si no se hace así, estamos perdidos. ¿Está ilegítimo? Total. Total. Entonces, eso, por ende, hay que enjuiciarlo, como yo digo, porque es lo que le decía a los muchachos, que yo no tengo compromiso con nadie. Mis celulares, porque ahora son dos, graban cuando me llaman. Entonces, exacto, porque yo le voy a decir la verdad, soborno de nadie. Y que tengan cuenta que yo sé por dónde entrarle a esa gente que intenta sobornarme. Ahí vamos a estar estos cuatro años, después que salgamos de la presidencia, con la transparencia. Miren, miren otra cosa que yo debo destacar. Ustedes se han dado cuenta en este año que pasó, los regidores, en solemnidad, sin discusión. Y eso es lo que a mí me gusta, trabajar en equipo, para que la cosa se haga bien. Te escucho una voz, o se escucha quienes están viendo el programa, una voz muy apacible, muy calmado, pero vemos que tu concepción o tu visión de las cosas, de que deben de hacerse correctas, y que debe de haber régimen de consecuencias, que es uno de los temas que hemos estado tratando acá, porque aquí como que todo pasa sin pena ni gloria, cosas irregulares, ilegales. Y desde la alcaldía, como bien muchas veces denuncia Francis acá, y nosotros que vemos, como muy conocedor municipalista de estos temas. En la parte que tiene que ver con los departamentos de la alcaldía, por ejemplo, medio ambiente, tiene un rol que cumplir, muchas veces queda un poco corto en ese papel. Planeamiento urbano, hemos hecho denuncias acá también, en que a veces no cumple con cómo debe de hacerse, con el tema de las aceras, con el tema de las aprobaciones de los proyectos y demás. El mismo tema de la recolección de desechos, se supone que hay un acuerdo, hay un contrato, donde se establece qué debe de hacer parte y parte. Aparentemente no se está cumpliendo. Vemos los diferentes barrios de San Francisco de Macorís al tope de basura. Hay un papel de fiscalización, de parte de ustedes y del mismo alcalde, o sea, de hacer que las cosas se cumplan. Nosotros necesitamos sentirnos y vernos esperanzados de que tenemos una alcaldía que va a empezar a trabajar, si se quiere se ha quedado un poco corta, porque no lo ha hecho en la medida para la que fue puesta, en la forma en la que se eligió al señor Siquio de una manera abrumadora y no ha podido cumplir con ese rol. Mira, en la parte que tiene que ver con nosotros el Consejo, en este nuevo 2021, nosotros aplaudimos que Siquio anunció que van a volver la Brigada de Noche. La Brigada de Noche es una de las más importantes en que San Francisco de Macorís se vea limpio, porque es lo que está pasando. ¿Tú trabajaste en esa área anterior? Yo trabajé en todo. Nosotros trabajamos en la recuperación de los espacios públicos, letreros. Yo fui... El ejecutor. Exacto. Entonces... Él se rió porque sabe lo que eso fue. Eso fue... Me cayó un letrero encima, Francis, y yo me estuve de morir. Y es la... Que cuando usted se levanta y ve la ciudad recogida, porque no va a haber nadie que en ese trayecto de 12 a 6 de la mañana tira una basura, entonces se levanta a las 7 para su trabajo, usted dice, wow, qué bella está mi ciudad. Aunque después ya el horario de la basura, empiece. Pero esa brigada lo que hace es recoger toda la basura, echarla en su funda, y ellos mismos la recogen. O sea, la motocarreta. La motocarreta... Hay 11 ahora. Antes eran 7. Van a funcionar debidamente. Lo que hay es... Que ponerse para eso, porque decía el hermano mío, que fue uno de los fuertes en esa parte de la recolección de basura, que con recoger las 14 calles, porque así que ellos dicen, mantener las 14 calles en la noche limpia, que eso es una papa para... Pero eso fue lo que le dio éxito a esa gestión. Sí. A la de Álex. Eso es una papa para ellos. Yo le decía, usted se está trabajando demasiado. ¿Y por qué fue ese equipo? No, no entiendo. No entendí. O sea, esa parte, incluso yo fui uno de los que dije, no, esa es la parte que mantiene la ciudad limpia. Porque los muchachos, a la cabeza de Morenín, se acostaban a las 3 y a las 4 de la mañana. Pero una de las quejas también son los horarios, o los días más bien, que no pasan Movil Soluciones. Exacto. Mira, hay un horario ahí que lo vamos socializando. Nosotros nos reunimos con Movil Soluciones. ¿Cuándo se reunieron? Con el presidente saliente. Eso hace ya alrededor de un mes. Entonces ya estamos programando para 15 o 20 días más para ver lo poco cambio que hay o lo que hay que seguir haciendo para seguir mejorando. Y una de las cosas es los horarios. Yo en mi WhatsApp puse los horarios porque de nada vale que cualquier ciudadano diga el problema y solamente provocarlo. Diga el problema y una solución. Es Francis. Porque si me dice la solución, ya yo empiezo. Y eso es lo que está pasando. Nada más nos enfocamos en el problema, en el problema. Pero si yo digo, alcalde, mire, está pasando esto, pero yo tengo esta solución para eso. ¿Qué usted entiende? Vamos a hacerlo. Es diferente. ¿Usted me entiende? Si nos ayudamos entre todos, porque esta gestión es de todos. Sí, esta es una gestión de todos. Esta gestión es mía y de ustedes, porque nosotros vivimos en San Francisco de Macorís. Hemos apuñado aquí Carolina, Amado, ya, ya. Que a la vez que nosotros hacemos la crítica, instruimos. Exacto. Pero sobre todo, si fracasa la alcaldía, quien sea, lo decía cuando Ale, fracasa la ciudad y fracasamos nosotros. Todos. Y un municipio cabecera que debe de ser el modelo. ¿Tienes alguna información que ofrecer? Sí, mira, desde que nosotros, el alcalde, los regidores, nos pusieron como presidente, cuatro días después produjimos la sección ordinaria. ¿Por qué? Porque yo entendía de que teníamos que empezar a trabajar de inmediato en algunas soluciones y, como yo digo, siempre ayudar al alcalde, porque si el alcalde queda bien, los regidores quedan bien, pero San Francisco queda bien delante del país. ¿Tú me entiendes, Francisco? Mira, en la sesión que nosotros tuvimos en el 28, nosotros le solicitamos al alcalde un operativo de limpieza de los contenedes y acera de la ciudad, empezando a limpiar todos los contenedes y acera de la libertad. O sea, sacando esa arena, porque tú sabes que viene mayo ahí. Sí. Y mayo arrastra todo esa agua. Y ahí. Y a taparse y a inundarse. Entonces, ahí viene. Si no se arregla ahora. Ahí vienen los problemas de los invernales, y es un problema gravísimo. También, el departamento de tránsito, que influye de nuevo, en los semáforos y también en la recolección de los obstáculos que hay en la acera, porque obviamente de nuevo, de nuevo están volviendo a poner los tarantines, los ajíces y la cebolla en las aceras. Miren, el gran pueblo venía ahí. Todo eso ahí. Pero que también, al mercado. Ustedes saben también que nosotros, por lo menos en el mercado, hicimos un esfuerzo de echarlo para atrás. Por lo menos se veía parte del parqueo, porque eso es un parqueo que ahí ya no se ve nada. Y del otro lado de la acera también, ya lo pusieron de nuevo. O sea, que si nosotros nos mantenemos con los policías municipales en esa área ahí, usted no va a tener problema, porque yo lo que digo es Francia. Tú vas en tu vehículo por el mercado y se te atraviesa eso que ponen en el suelo y tú lo pisas. Ahí te quieren romper un cristal. ¿Quién es que tiene problema? De todo le digo. Cuando viene a pasar algo mayor y tú a ti es que te injuician. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pusimos en eso. Eso no va ahí. Eso no va en el suelo. Incluso no en la acera, del otro lado. Ya en la calle lo están poniendo. Y así sucesivamente en algunos puntos. Una vez pise yo una pilita de tomates y ese señor me dijo hasta del mar que iba a morir. Oye eso. Y le dio al vehículo. Exacto. También poner a algunos policías municipales, eso fue lo de la sesión que estoy hablando, textuales. Algunos policías municipales ponerlo en los vertederos improvisados, porque de nada vale que tu casa esté limpia, que haya un vertedero ahí. Cuando pasa el camión, tú sabes, el camión se lo lleva y de poquito rato viene un municipio y le tira la basura. Mira, te voy a decir algo y la regidora Gianni Ventura es testigo de eso porque fue en su zona. El camión pasa todos los días, todos los días, en la noche. Y ya en la mañana está lleno de basura ese punto. Nos han dicho que de otros barrios o de los colmados, por ejemplo, mandan sus deliveries a puntos de testigo para llevar la basura. Hay cámaras y ven vehículos trayendo la basura a ese sitio. Una locura. Entonces, si no hay consecuencia, si no hay consecuencia, hay que enjuiciar a esa persona porque tenemos el departamento de jurídica que le puede mandar una notificación a esa persona mediante la placa de vehículo, por ejemplo, que se consigue. Claro que sí. ¿Qué más Niqueuri propusieron en esa reunión? Ok. La iluminación de todos los parques. Ah, también. que el cuerpo de bomberos vuelva a limpiar el parque por lo menos una semana, un día a la semana. Bueno, estoy viendo que están usando mucha gente del parque, los domingos vi muy bonito, me gusta ver la gente en el parque, pero si estuviera un cuerpo de vigilancia del parque del ayuntamiento, quizás se reduce la basura que dejan. Exacto, porque ellos mismos lo instruyen a que la vaya a Zafacón. Correcto. Exacto, también que se lave por lo menos una semana para que se vea más bonito. También le solicitamos al alcalde para ser más rápido. El Consejo de Regidores aprobó la realización operativa de la vacuna, la vacuna del COVID en el ayuntamiento, en el todo el personal. Y quiero decirle por último, En otro orden, seguiremos legislando y trabajando siempre apegado a la ley 176.107 del Distrito Nacional y los municipios a los reglamentos para el buen desarrollo de nuestro municipio y del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís y como promesa de campaña siempre andamos por todos los barrios de esta ciudad para darnos cuenta de sus necesidades y trasladarnos, tratar de resolver de acuerdo a nuestras posibilidades. Eso es lo que Niquel anda haciendo en este municipio, yendo a los barrios, chequeando qué necesitan la prioridad más. Entonces regresamos al ayuntamiento y se lo pedimos al alcalde como legislador. Aparte del presupuesto participativo de esa zona. O sea, llegan dos obras. Escucharte y ver las iniciativas y el interés. Desarrollar en la propósito que hemos tratado en esta mañana y poner atención al planeamiento urbano, a la autoridad que tiene la sala sobre todos, porque es el órgano más completo, porque son 13 y es el legislativo. Agradecer a Niqueuris Meireles que estuvo con nosotros y dándole unas informaciones y su iniciativa y el interés que tiene sobre hacer importantes cambios en la sala capitular a través de él como presidente electo para lograr los cambios que necesitamos en San Francisco de Macorís, de Manuel Alcaldía. ¿Cuánto? ¿Veces al mes? ¿Uno o dos? Ahora nos estamos reuniendo, estábamos reuniendo últimamente cada 15 días, la puse para 30 días para yo... Recompilar información. Exacto. Y ya después, pero sí quiero resaltar antes de irnos que hay 35 obras en presupuesto para ejecutar en este momento. Importantísimo. Muchísimas gracias, Niqueuris. Vamos nosotros a una breve pausa luego de este... De todas estas informaciones que nos brindó Niqueuris, presidente electo de la sala capitular San Francisco de Macorís, vamos a la pausa.